o descargan la energía Muy bien, entonces, como les dije, los capacitores y las baterías sirven más o menos para lo mismo las dos almacenan energía, pero lo que la diferencia es que las baterías liberan energía poco a poco y los capacitores la liberan rápidamente Bueno, voy a borrar esta parte para continuar y luego voy a checar que siga grabando Muy bien, sigue grabando Lo vemos en continuo Un pasito, como sea esa cosita Acumula energía En forma de botón Esto me importa La corriente A través de un circuito eléctrico Muy bien Una cosa que es buena de recordar en este video o bueno de decir en este video es que los capacitores pueden seguir reteniendo la energía incluso si el circuito eléctrico está apagado pero van a tener un poco de fuga de fuga de esa energía lo bueno con un circuito está apagado un capacitor puede retener la energía que ha reunido mientras el circuito estaba encendido y estaba trabajando aunque generalmente ocurre una leve fuga Muy bien Esto es todo lo referente a lo capacitado Ahora para continuar voy a regresar un poco a lo que es la capacitancia voy a borrar todo lo que está aquí menos mi dibujo porque pues está muy bonito Mándenos te le podemos dibujar una canción Esa famosa carita tan padre Muy bien La capacitancia Se expresa como la relación entre la carga eléctrica como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia es decir, la tensión entre ellos el valor de una capacitancia bueno, de un capacitor se mide en Faradios que viene diciendo esta en honor al físico inglés Michael Faradio porque le nombraron Faradio a esta unidad muy bien los capacitores no, perdón, la capacitancia puede aumentar si si respeta estas dos reglitas que les voy a poner la capacitancia aumenta cuando las placas de un capacitor están colocadas más cerca entre sí y también que las placas más grandes ofrecen más superficie muy bien y entonces esto sería todo de mi parte he acabado el tema de capacitancia muchas gracias por su atención y hasta luego gracias gracias Gracias.